su trabajo para resaltar estas declaraciones que son de interés nacional y se ha hablado bastante el día de hoy y días anteriores. Amigos, vamos ahora con nuestro segmento, Compras al Día, adelante, y por allí mismo despedimos con este segmento de todos los viernes. Muy buenas tardes, colegas, y un saludo a todos los que nos sintonizan por aquí por el nuevo diario en la tarde. Mi nombre es Eduardo Hernández, fundador de la plataforma iBit, la plataforma inteligente para licitaciones, trayendo ya como de costumbre nuestro segmento, Las Compras al Día, donde analizamos temas de interés vinculados a las compras y las cotaciones públicas en la República Dominicana. En el día de hoy, vamos a tratar un tema que estuvo en la palestra pública esta semana, a propósito de un trabajo periodístico realizado por la periodista Doris Pantaleón del Listín Diario, publicado el 13 de junio bajo el título Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar a la deriva. ¿De qué se trata esta denuncia? ¿Cómo respondió el gobierno? ¿Y cuál es el trasfondo de la situación que afecta a la ciudad sanitaria, que está llamada a ser el centro de salud más importante de la República Dominicana, atendiendo a todo lo que serían las demandas del muy poblado casco urbano? Veamos. Aquí en pantalla podemos ver el artículo que dio origen a este tema. Como vemos, titulado Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar a la deriva. Equipos multimillonarios se dañaron o perdieron la garantía de mantenimientos sin haberse usado de autoría de Doris Pantaleón en el Listín Diario. Aquí menciona en su apertura que más de 18 mil millones de pesos se han invertido en la majestuosa ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar y allí apenas se ofrecen hasta el momento servicios de consulta externa. En respuesta a la denuncia, el ministro del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, informa mediante una carta enviada al periódico que el incumplimiento del contratista asignado, identificado como el consorcio con su mano semisa, es la razón que tiene frenada la terminación de la ciudad sanitaria, afirma el ministro. En esa misma carta, él informa que la empresa no solo ha incumplido con los plazos establecidos, sino que también se encuentra en números rojos según las fiscalizaciones realizadas por el MIBED, adeudando al Estado cerca de 2 mil millones de pesos. Me informa también que uno de los aspectos más alarmantes es la diferencia de aproximadamente casi 662 millones de pesos a favor del Estado dominicano, dinero que no ha sido invertido en la obra y que el contratista reconoce que adeudan ese dinero, pero que fruto de la auditoría el monto es mayor. Bien, habiendo visto ahora este intercambio de trabajo periodístico y respuesta oficial del gobierno, profundicemos un poco en la materia y veamos el origen de ese contrato, cómo se produce el contrato, qué pasó con esas adendas, qué pasó con el cambio de gobierno y hasta donde tenemos acceso, dónde se encuentra eso al día de hoy. Primero, el génesis. Aquí tenemos el contrato entre lo que era en ese momento la Oficina de Ingenieros Supervidores de Obras del Estado, OISOE, en ese momento dirigida por el ingeniero Miguel Pimentel Caré como entidad contratante y el consorcio Consmara Seminza, el cual está conformado por las sociedades de comercio, servicios electromédicos e institucionales, donde aquí y también compuesto por constructora Marial y asociados Consmara, donde posteriormente, pues esto es un contrato de, vamos a ver, esto es un contrato para la remodelación, reestructuración con solución de ampliación de nuevos espacios hospitalarios y equipamiento de la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aibar, y esto es un contrato de adjudicación de esa licitación pública internacional número LPI 001-2013 en fecha de junio por un monto de 6 mil millones 993 millones 757 mil 25 con 28 centavos. Bien, entonces ahora nos trasladamos a 2021 y tenemos aquí en pantalla el adendum del contrato de ejecución de obra suscrito entre la OISOE y el proveedor Consmara Seminza para el proyecto de remodelación y estructuración de la Luis Eduardo Aibar. Entonces, si adelantamos un poco al preámbulo para entender el contexto de este nuevo contrato, primero, pues se puntualiza que esa obra ha sido asumida por el MIBET porque es quien asume lo que el portafolio, lo que era el portafolio de la OISOE y más hacia adelante, en el preámbulo, entonces hace un recuento de ese contrato y menciona en el porcuanto 8 que el valor de ese contrato base como vimos ahora eran 6 mil millones de pesos, pero que el 19 de abril del 2017 se le aumentó a ese contrato unos 1.700 millones de pesos y que el 31 de agosto de 2018 se le aumentaron otros 6 mil millones de pesos. por cuanto esa obra experimenta dificultades durante su proceso constructivo y que ha sido aumentada el precio base en un 25%, lo cual contraviene lo establecido en el número 2 del artículo 31 de la ley de compras que la podemos ver ahí en pantalla ahora, como ustedes pueden ver, cualquier contrato no puede exceder más de un 25%, cualquier adenda a un contrato no puede exceder más del 25% del precio base. Entonces, regresando aquí a este contrato del 2021 vemos que hay una ley número 118.21 que es esa ley 118.21 vamos a ver en breve esa ley 118.21 es la sobreterminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas y encarga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de actualizar los precios generales de dichas obras. Algunos quizás recordarán declaraciones hechas anteriormente como para esa fecha 2020-2021 de obras que estaban paralizadas por temas de nudos legales en el cual se encontraban y que algunas de esas problemáticas estaban vinculadas dentro de ellas por ejemplo que los procesos que los proyectos de construcción de la presente ley han experimentado circunstancias imprevisibles o incluso previsibles pero no tomadas en cuenta al momento de la planificación de las contrataciones en consecuencia esto ha provocado que el límite legal establecido en la ley 340-06 sobre compras sea insuficiente sin embargo se trata de obras peritarias para que deben ser terminadas y para ello se precisa de la autorización del poder legislativo en resumen porque porque como ya vimos no pueden autorizarse adendas mayores a un 25% pero que de manera entonces extraordinaria para poder terminar esas obras aquí se pasa una ley transitoria en el 2021 para poder concluir con esas edificaciones incluso aquí podemos ver de el nivel cuáles de esas obras bajo la ley 118-21 han sido completadas aquí vemos la esperanza aquí vemos San José de las Matas aquí vemos en Verón aquí vemos en el mar Tolentino Dip en fin amparado bajo esa ley obras que estaban paralizadas pues se les dio curso pero ha quedado pendiente la de la ciudad sanitaria entonces sigamos viendo que más podemos entonces aprender de el contrato que estamos analizando en torno a esto entonces habiendo ya estudiado la ley 118-21 podemos entender mejor esta parte donde primero se dispone la terminación inmediata de ese proyecto en cumplimiento de esa ley 118-21 y también aquí vemos en el artículo tercero donde el contratista se obliga y compromete con todas las garantías de hecho y derecho a continuar con los trabajos de construcción y a finalizar la obra contratada también el artículo cuarto habla sobre un nuevo presupuesto que ya vimos que es gracias a esa ley transitoria pero que el mismo no podrá exceder el 25% del nuevo presupuesto ya reformulado bueno yo sé que ha sido mucha información pero tratemos de hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver en primer lugar vimos la denuncia que hace el listín diario sobre el estado de deriva que se encuentra la ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar y posteriormente vemos la respuesta del gobierno en la persona del ministro Carlos Bonilla del ministerio de viviendas y edificaciones quien tiene a su cargo la ejecución de ese proyecto luego entonces entramos al fondo del mismo viendo primero el contrato base que se firmó en el 2013 por el actual ministro de la OISOE Miguel Pimentel Caré que tenía un precio base de unos 6 mil millones de pesos luego entonces en el 2021 donde se firma el contrato de ejecución de esa obra por parte del ministerio de vivienda y el nuevo y el contratista que había sido adjudicado Consmara Seminza donde haciéndose donde en base a la ley 118 21 que es la ley que pasa el Poder Ejecutivo para poder terminar obras que tenían nudos legales entonces le permite a esa obra poder continuar porque a esa obra se le hicieron dos adendas que excedieron el tope como vimos establecido por compras y cotizaciones de un 25% por mucho más ya que se le hizo una adenda de 1,700 millones de pesos en el 2017 y una adenda de 6,000 millones de pesos en el 2018 excediendo el precio base de los 6,000 millones de pesos casi por más del doble de ese monto entonces vimos también como en su respuesta el ministro Bonilla informa que el propio contratista en el 2023 reconoce que tiene una deuda de unos 600 millones de pesos con el Estado pero menciona también que ese monto puede ser mayor dado que los informes periciales que le hace el Bivet al contrato indican que le debe son unos 2,000 millones de pesos al Estado también en ese acuerdo que se llegó con el contratista estos reconocieron esa deuda y también se comprometieron a instalar un software de gestión hospitalaria y también se comprometieron a tener una no visión para la licitación de lo que queda pendiente en el hospital que sería bueno tener para poder concluir y tener una visión más global ese acuerdo que se hizo con el contratista en el 2023 pues claramente por la declaración del ministro el contratista no cumplió y por eso concluye que estarán procediendo por la vía legal para terminar esa relación contractual con el consorcio Consmana Seminsa para poder concluir o para poder continuar el proceso de conclusión de una obra tan importante de modo tal que esperamos que ese problema se resuelva de manera rápida por el bien de todos los dominicanos que harían uso de esa importante infraestructura de salud en la República Dominicana señores muchísimas gracias por su sintonía me despido aquí les deseo a todos un feliz fin de semana y siempre sintonicen las compras al día por el nuevo diario de la tarde todos los viernes muchísimas gracias 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 Gracias.